bueno qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de rinoceros en esta ocasión vamos a abonderar la mesita que vieron en la miniatura si yo le quisiera colocar una dificultad a esto en una escala de 0 a 100 yo le pondría un 10 solamente porque vamos a hacer también los perfiles de corte también si quieres descargar este modelo va a estar gratis sólo quédate al final te voy a decir cómo lo puedes descargar y bueno vamos a comenzar aquí con lo que es un cilindro este cilindro lo puedes colocar en superior en la vista que tú quieras más bien en este en la capa que tú quieras yo le voy a poner aquí 70 70 unidades de diámetro chequen bien que sea de diámetro y de altura le voy a poner 2.5 luego vamos a venir aquí a lo que es un tubo y este tubo lo voy a hacer concéntrico voy a activar aquí mis referencias este va a ser de 65 y ese es el digamos que el diámetro externo el diámetro interno va a ser de 60 y de altura también va a ser de 2.5 esta entidad que si quedó por arriba la vamos a mover cinco unidades hacia la parte de abajo así va a quedar por el momento de esta de esta forma no vamos a activar la capa de color rojo y vamos a activar la herramienta de curva vamos a hacer un trazado desde esta parte sin referencias desde esta parte de aquí afuera algo así fíjense hacer un trazado antes de hacer este trazado vamos a hacer un eje voy a hacer una línea desde este centro a 65 unidades hacia abajo solamente es una guía para que más o menos ahí termine lo que es mi trazado entonces voy a hacer aquí mi trazado sin ninguna referencia incluso si quiero activar cuadrante yo creo que puede estar bien desde aquí desde cuadrante voy a hacer un trazado algo así si yo quiero hacer alguna modificación puedo activar sus puntos y puedo ir moviendo lo que son estas entidades aunque lo único que hay que tratar aquí es que no pase hacia este lado es lo único teniendo este trazado vamos a hacer un nofes este offset lo vamos a hacer a 3.8 hacia la parte de acá hacia la parte interna ahí y aquí vamos a activar los puntos voy a activar si tengo muchos puntos puedo borrar alguno que otro y lo que vamos a hacer es que esta curva libre lo que es este pequeño es de esta pequeña parte esta de aquí que le está enganchando es lo que vamos a hacer ahí entonces voy a activar sus puntos y voy a estar borrando aquí algunos detallitos igual puedo mover esto un poco hacia acá no ok teniendo esto lo que vamos a hacer es unir tanto arriba como abajo para eso nada más activo lo que es fin todo lo demás lo tengo desactivado voy a venir a unir de fin a fin pero está checo ahí abajo si no está parejo ahorita le corto no se preocupen igual si aquí quieren que quede exactamente hacia abajo pongo exactamente hacia abajo o pueden poner una línea ahí para guiarse no aquí desde aquí hacia acá no por ejemplo si yo quisiera que terminar ahí puedo activar sus puntos y lo puedo ir moviendo hacia la parte de abajo voy a unir también en la parte de aquí arriba de fin a fin y voy a hacer de esto un join voy a hacer el join de esto de aquí no importa que esta parte quede chueca ahorita lo voy a cortar voy a hacer mi join ahora a esto le vamos a hacer una pequeña extrusión voy a hacer aquí un extruir curva plana cerrada aquí dependiendo de tus perfiles si tus perfiles quieres que esté quieres que sean de por ejemplo punto 9 milímetros o más bien de punto 9 centímetros o de 1.2 centímetros aquí lo puedes poner por ejemplo voy a poner 1.2 también ahorita checo algo que en lo que me equivoqué más o menos dice lo siguiente yo no elegí lo que es una plantilla y tengo mi objeto en milímetros pero le puedo dar clic derecho configuración de unidades en la parte de aquí arriba vamos a lo que es centímetro aceptamos nos va a salir un mensaje dice que si queremos escalar le voy a decir que no para que siga midiendo lo mismo pero ahora sean centímetros ahora de esto ya casi vamos a terminar voy a seleccionar esta entidad voy a hacer una matriz polar por el comando o por el icono que tú gustes voy a venir aquí a lo que es centro aquí le vamos a poner 10 repeticiones en 360 grados acepto se va a ver de esta manera vamos a hacer aquí lo que es un pequeño puesto un pequeño travesaño que necesitamos vamos a venir a cilindro y desde el centro le vamos a decir que mira 7.5 unidades eso es de diámetro y de alto que tenga 20 aceptamos y esta entidad la voy a mover desde cualquier punto a 45 unidades hacia la parte de abajo así vean que los estas pequeñas entidades los cortes que hicimos lo deben de salir y ahora sí vamos a hacer solamente los cortes para que esto quede perfecto vamos a venir aquí a lo que es nuestra caja voy a venir aquí a solamente cortar un pequeño pedacito voy a hacer una caja que haga intersección con esto y voy a hacer una diferencia booleana quiero cortar estas entidades un enter y luego quiero cortar con este eliminar original si doy un enter y de este modo voy a dejar estos completamente planos chequen que había un pequeño desnivel ahora así como cortamos en la parte de abajo vamos a cortar en la parte de arriba porque va a ser muy complicado que hayamos ahí este trazado correctamente pero es muy fácil si ven este pequeño pedacito que se sale entonces lo vamos a cortar igual con una diferencia booleana selecciono todas las entidades rojas un enter y selecciono la parte de hasta arriba pero eliminar original igual a no doy un enter aquí va a ser que esto se corte justamente al ras lo que sobresale aquí son los vectores de hecho si yo los selecciono los escondo ya va a estar justamente al ras esto no ahora también vamos a cortar voy a hacer una diferencia booleana de los mismos rojos de hecho lo pude haber hecho al mismo tiempo pero un enter con este eliminar original igual a no doy un enter esto para que es para que tengamos esta perforación esta ahí va a estar ensamblado lo que es este nuestra rosquita que hay en la parte de aquí no nuestra pieza este de abajo y por último vamos a hacer una diferencia de esta parte central esa no si no déjenme ver en qué vista la puedo seleccionar está un enter con todos estos elementos y un enter esto para que es para que no se abra esta parte de abajo y ahí se vayan déjenme sacar esta pieza ahí se vayan en este ensamblando todas las otras partecitas no para eso viene siendo ahora ojo esto aquí depende en mi caso si vieron el render o si no a ver si los pongo aquí quería que mi mesita se viera más rústica entonces le hice unas pequeñas separaciones lo único que debo de hacer aquí es lo siguiente no voy a hacer aquí algunas especies de tablitas las voy a poner aquí así voy a ponerlas por aquí así voy a poner unas más grandes que otras algo así no voy a desactivar todo voy a ponerlo por aquí una por acá uno por aquí si no quieres hacer esta parte está bien en mi caso les repito fue para que se viera un poquito más rústico esto por ahí está bien luego que hay que hacer aquí es una partición boleana voy a venir aquí a mi partición boleana volviendo split me dice seleccione los objetos por superficies que desea partir quiero partir este ese no quiero partir esta extrusión voy a dar un enter y con que quiero cortar con esas entidades no voy a dar un enter y lo único que tengo que hacer es borrar esto y tendría aquí mis elementos por separado de hecho en cuando vieron el render en el caso del render yo se pare a propósito esto un poquito de hecho hice algo así fíjense esta parte la moví incluso fue manual para mover para hacer este render lo hice un cachito para allá así pero apenas una cosita de nada para qué para que ahí de hecho fue menos pero para que en esas secciones no se viera lo que es este como parejo la textura no para que se viera unas pequeñas divisiones y que hay generar un poquito de sombras en esos pequeños surcos pero si lo quieres dejar de esa manera lo puedes dejar de esa manera ahora teniendo estas separaciones como podemos sacar aquí los elementos de corte es muy fácil hay diferentes métodos pero vamos a hacer esto voy a seleccionar este elemento no ese no este el del otro lado uno es más con ese nada más porque es el mismo voy a seleccionar este la parte de arriba y esta parte de aquí no voy a venir a aislar objetos inverse selection and hide y nada más se quedan esos ok que podemos sacar de aquí lo que podemos hacer son varias cosas primero vamos a hacer en la pieza más fácil que es esta de aquí bueno en realidad es todo igual no pero la voy a copiar así de un lado nada más para que esto se ejemplifique bien y lo único que tendría que hacer ojo repito hay diferentes formas voy a venir aquí a lo que es mi duplicate edge quiero duplicar esta lista y esta lista voy a dar un enter y estos dos elementos los pongo por acá son los elementos que debo de llevar a corte no para qué para hacer esta pieza cita de aquí sobre lo que es este alguna este madera puede ser mi madera de no sé este de 1 2 o la madera que yo quiera la puedo mandar a corte ya sean broca ya sean láser dependiendo de la madera que vaya a cortar y prácticamente eso es lo que tendría que hacer con todo esto no ahora en esta parte de aquí va a ser un poquito más sencillo porque no lo tengo que hacer en todos estos aquí más bien lo que tengo que hacer es esto voy a venir a mí proyectar y aquí tendríamos duplicar borde de cara entonces tendría que seleccionar esta cara esta cara esta cara esta cara esta cara esta cara así con todas doy un enter y estos son los que están separados nada más que ahorita los separó estos son los elementos que yo me llevo a corten este es uno este es otro así tendría que separarlos obviamente acomodarlos en la en la hoja que voy en la que voy a cortar pero de esta manera pudiese cortar estos de aquí igual si tú eres de nuevo haciendo cortes la profundidad de corte pues se da en la máquina no así como la velocidad de la broca o la calibrar el láser todo esto se ve ya en la máquina aquí solamente sacamos esas entidades ahorita les comento cómo poder este sacar esto de hecho lo único que voy a hacer aquí es si está en otro eje es muy fácil no voy a repetir mi comando este de duplicar que tengo aquí duplicar bordes de cara dupe face border selecciono doy un enter tengo aquí mi borde no pero dice oye pero está al revés si está al revés pero lo puedo rotar no lo traigo para acá y déjenme ubicarlo aquí está de este lado no nada más voy a venir aquí a transformar rotar y lo voy a poner de este lado como todos son iguales pues nada más aquí le pongo una este una marquita o le doy la instrucción a quien lo va a cortar que son 10 piezas y listo no la que espesor quiero sobre qué manera lo quiero y listo nada más aquí por 10 y listo ahora imaginemos que ya tenemos aquí todo o que es un solo círculo y demás ahora también ahorita les comento algo este imaginemos que ya tenemos todo y tú me dices oye y voy a cortar nada más este todo todo esto y voy a desperdiciar el material de aquí en medio no pues con eso se puede hacer otra cosa no puede ser la base para una mesita un poquito más pequeña recuerden que esto de diámetro coto tenía coto de diámetro por aquí no 60 es o sea puedes hacer claramente con este corte con esta parte voy a sombrear solamente para que vean que este a qué parte me refiero a esta parte es a la que yo me refiero este comando ya ya lo explicado por ahí si no más adelante lo subo pero a esta parte es a la que les comentaba no oye y saber desperdiciar todo esto pues no con eso puedes utilizarlo para hacer otra otra este otra mesa que sea la base o para cortar más piezas en la parte de aquí adentro realmente ahí en a mí me ha tocado hacer alguno que otro corte y pues no se desperdicia prácticamente nada no es te voy a cancelar aquí y ahora si imaginemos que ya ok ya está acomodado en la hoja a mí me conviene así lo que sea o aquí hago las copias no digo sabes que en esta hoja me cabe otra aquí otra aquí otra aquí otra aquí otra aquí o sea ahí dependiendo cómo lo vayas acomodar cuánto mida este tu hoja o sea cuánto es el espacio utilizable o si todo el espacio sea utilizable de tu hoja este a qué me refiero imaginemos que mi hoja está por ahí ahí debo de acomodar adentro no pero imaginemos que esto ya está listo lo único que tengo que hacer es llevarlo a uno de los formatos más primitivos que hay en en el mundo del corte láser o del de broca este y es DWG lo único que te voy a hacer es hacer mi selección de los vectores recuerda que estos ya son vectores voy a ir archivo exportar selección buscar alguna ruta ponerle un nombre voy a poner aquí archivo cortes o algo así y de este lado voy a buscar la opción DWG tiene una pestañita que dice opciones yo no la presiono de cualquier forma cuando yo de guardar me va a salir es esta aquí lo único que voy a hacer es llevarlo al formato más primitivo y dependiendo a dónde lo voy a llevar y qué voy a hacer con esto no en mi caso voy a escoger líneas 2007 si en tu caso puedes hacer selección o te da la opción de poner línea 2004 está bastante bien de esta manera vamos a poner aquí en aceptar y en la carpeta que hemos elegido se ha generado lo que es un archivo DWG ese archivo es el que yo me llevo a corte ese archivo es el que va a tener esta información ahora como dato no nada más para terminar este vídeo que esto ya lo hacen en las personas que cortan pero si a ti te dicen no es que no sé tráeme que ya te lo piden configurado no aparte de que ya puesto en 0.0 que eso lo hacen ellos también este para iniciar el corte si te dicen necesito que las líneas de corte me las pongas en rojo o en color negro y tú las tienes en blanco nada más las seleccionas le das clic derecho a la capa de color azul a la negro al color que te hayan dicho cambiar capa de objeto también imagínense que nuestra mesa no es de esta manera seccionada en pedacitos sino que tiene un patrón tiene un dibujo voy a hacer cualquier cosa aquí tiene un dibujo y queremos que ese dibujo esté en bajo relieve sí que sea como una especie de tallado lo que debemos de hacer es igual allá te van a decir pónmelo en la capa de color rojo entonces tú lo pones en la capa de color rojo ya saben ellos o como te lo pidan verde azul amarillo el que sea ya saben que esto lo que está dentro va en bajo relieve o en verde el alto relieve y ya puedes ir haciendo ahí diferentes figuras por ejemplo imagínate un patrón floral aquí dibujado en altos y bajos relieves sí con esta técnica de láser entonces ya de aquí puedes decorar como tú quieras pero ya sabes cómo cambiar de capa por si te lo piden el alto relieve va en este el bajo relieve va en esto y el corte completo va en negro o en azul en lo que sea entonces ya aquí tienes la opción de mandar a fabricar lo que es tu mesita voy a esconder todo esto y aquí tendríamos lo que es como tal nuestro modelado espero por aquí también dejarles lo que es un renderizado el mismo renderizado algunas vistas y bueno pues si te agradan este tipo de videos puedes suscribirte darle una oportunidad al canal deja tu comentario enfoque lo que es este modelo a lo que es producción en este caso a lo que es un corte láser más adelante voy a poner más ejemplos de diferentes tipos de producción y bueno pues aquí tendríamos lo que es ya nuestro modelo espero que no me haya faltado nada espero que se haya comprendido cómo puedes mandar esto a lo que es corte si quieres más videos como este suscríbete este es de los más sencillitos que he subido yo creo que su complejidad es de 10, 15 máximo tengo por ahí más complejos más complejos perdón también tengo muchos comandos que puedes ir a checar por si te interesa el modelado aquí en Rhinoceros y bueno pues hasta aquí lo que es el video de hoy mi nombre es Guillermo Urbina diseñador industrial y gráfico y nos vemos en la próxima hasta luego y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima